Camilo. Yo le diría a este usuario que yo creo que ese es un pensamiento tradicional y es un paradigma que hay que romper. Uno, o sea, a mí me impresiona ver vacantes en los diferentes portales de empleo que dicen cargo de entrada, pero necesito que sea experto en cinco años con tales y tales habilidades y la gente queda como súper decepcionada y creo que es lo que le pasa un poco a este usuario. Mi comentario, que yo creo que todo está en el tema de la actitud. Hoy en día, compañías como Book, lo que nosotros buscamos en el crecimiento acelerado que estamos teniendo, llevamos más de cinco años en el mercado y estamos en nuestra etapa de escalabilidad, es buscar esas personas que quieran venir a ser parte de la organización y a crecer con nosotros. Hay cargos que tenemos que no sabemos cómo hacer, hay cosas que hacemos que no sabemos cómo hacer y el pensamiento del senior versus junior obviamente sería la solución más rápida. Nosotros también tenemos un programa de entrada donde recibimos a las personas con poca o nada de experiencia y nosotros nos encargamos de hacer esa capacitación. Porque yo creo que no solo Book, sino el resto de las empresas tiene un compromiso social de en verdad empoderarse y agarrar ese talento que tenemos hoy en día en el mercado e invitarlo a pensar. Porque ese pensamiento diferente es tal vez el que sacan las ideas más innovadoras dentro de las organizaciones y es lo que nosotros yo creo que buscamos, traer esas personas de, no necesariamente, no sé, en este programa que es un programa comercial, no solo personas de carreras de ingeniería o administración o afines, sino también creemos que en el área comercial, no sé, un veterinario, una persona de ciencia política u otras carreras pueden venir a aportar bastante. Entonces, al final del día no es solo como el tema de la experiencia, sino yo creo que también es la actitud y las ganas de querer, no sé, comprometerse y querer cambiar. Porque pues obviamente también tenemos el fenómeno de los millennials que se aburren bastante rápido, ¿no es cierto? Y parte de eso pues también es lo que asusta un poco a las compañías de si traigo una persona con experiencia o sin experiencia. La idea ahí sería poder mezclar un poco de estas dos cosas que se estaban diciendo y ver cómo puede funcionar dentro del mercado laboral. Pregunta curiosa con respecto a lo que acabas de decir, ¿por qué se aburren tan rápido los millennials? Se aburren porque están acostumbrados a que quieren cambios o no sé, nacieron que hoy en día trabajan y mañana quieren ser gerentes y no saben cómo ser gerentes. Entonces, como que el mismo mercado los ha puesto en ese lugar y se aburren demasiado rápido, en verdad. Es una generación muy difícil. Son muy, muy buenos, pero necesita uno una serie de habilidades diferentes para poder manejar con esa frustración que surge en el día a día de cómo hacen su trabajo.